Ante la cuarentena y buscando la cercanía con la gente del Instituto de Deportes de Barranca Bermeja fue a los barrios a hacer ejercicio. Vamos a iniciar nuestra primera rutina de entrenamiento. Así, sin salir de casa, pero con los instructores y animadores muy cerca, hacen ejercicio los habitantes de Barranca Bermeja. Nos hacía falta, porque el encierro nos está afectando, pero es por nuestro bien. Los niños no los podemos controlar, entonces les hace falta a ellos esta diversión, por ejemplo esto. Una actividad que busca que la gente haga ejercicio, motivada por la música, los animadores y la alegría de sus vecinos. Queremos que la gente nos acoja, que lleguen desde sus antejardines, desde su balcón, puedan hacer todas las actividades. Al final, los habitantes disfrutaron, bailaron, cantaron, sonrieron e hicieron ejercicio. Muy bueno, porque después de todo este tiempo de cuarentena, estar encerrado todo el tiempo, te cuento que refresca un poco la mente y distrae un poco de todo lo que está pasando y todo lo que tenga la familia en sí. Los integrantes del INDERBA van día a día por los barrios de Barranca Bermeja, entregando salud a través del ejercicio.